Por esta fecha, hace 30 años Se dictó la primera clase en UNITEC Con la misión de contribuir al desarrollo y conocimiento De la formación universitaria de excelencia La Universidad Tecnológica del Centro, la UNITEC Celebró sus primeros 30 años Fijándose la responsabilidad de mantener y superar El merecido lugar de referencia profesional y ámbito educativo Dentro de las primeras 50 instituciones de educación superior En el continente americano ¿Qué mejor sitio para entrar que la UNITEC? Celebrada entre los días 26 de septiembre y 1 de octubre del 2011 Esta semana aniversario Contempló una serie de actividades de agradecimiento De investigación, académicas, docencia y deportivas Que permitió reunir a profesores, alumnos Integrantes de la sociedad civil organizada Y la presencia de las fuerzas vivas de la región central del país El calor humano y la espiritualidad se dieron cita en la Iglesia Catedral de Valencia Momento que sirvió para invocar sagradas escrituras Ofrendar nuestra buena intención El mejor deseo por los alumnos, profesores, personal administrativo Por nuestra institución académica Y por supuesto, por los que más necesitan de nosotros Porque en definitiva, todos somos uno Asimismo, el acto solemne de celebración de estos primeros 30 años Incluyó un reconocimiento al personal universitario Y por supuesto, con las palabras del doctor César Peña Vigas Primer rector de la UNITEC Quien evocó la primera clase magistral en el seno universitario Y la necesidad de seguir manteniendo la excelencia académica La base del modelo de UNITEC Que es que nuestros egresados Adquieren competencias de trabajo a lo largo de sus estudios Escalabilidad Que es la capacidad que tiene una profesión De llegar mucho más allá de una persona o de un ambiente pequeño De igual manera, esta semana aniversario Contempló la toma de posesión de las nuevas autoridades académicas y administrativas Recayendo la distinción del nuevo rector En la persona del ingeniero Luis Eduardo Martínez Acompañado de otras distinguidas personalidades Muchísimo entusiasmo Con muchísima decisión De garantizar la preservación de los valores de UNITEC Y fundamentalmente con el deseo de que UNITEC crezca Que tenga más estudiantes Que tenga más egresados Que tenga más empresas a las que atender en consultoría Para que nuestra calidad se extienda a nivel regional y nacional En el marco de una política de cuatro modernizaciones Que esbozamos en nuestro discurso Y con la convicción de que a través de la educación Podemos transformarnos en lo individual Pero también en lo colectivo y como país Presto mi apoyo, mi dedicación Y todo lo que esté como capacidad mía Para continuar con esta labor Debemos garantizar en UNITEC Educación integral de calidad Como un derecho y como un servicio Somos parte del progreso Fuente de innovación La fiesta UNITEC Incluyó actividades deportivas En las amplias y hermosas instalaciones En el campus Huacara Evento que sirvió para que la comunidad estudiantil Se identificara en una alegre y entusiasta jornada Con los valores de nuestra máxima casa de estudios En las amplias y hermosas Esta jornada aniversario finalizó con profesores Y alumnos egresados Quienes se fundieron en una simpática velada Y que sirvió también para comunicarse Con otros profesionales UNITEC En diversas partes del mundo Una de las cosas que más me enseñó a mí Fue a trabajar antes de graduarme Yo tuve la suerte de asistir a conferencias Representando como estudiante a la universidad Para mostrar el modelo de la universidad A partir de mi segundo año de carrera Que fue cuando entró el segundo grupo Yo empecé a ser preparado de la universidad Y trabajaba en la universidad En cuanto a las herramientas que me ha dado la universidad Han sido muchas Pero la más emblemática de todas Ha sido proyectos institucionales Permitió también ir a las empresas Investigar Ir a los consulados Ir a Caracas Pero la educación que teníamos Definitivamente Era diferente a una educación tradicional Y marcada 100% por el área de proyectos institucionales Luego con el rector surgió la idea de crear una fundación En la cual nos unimos a algunos de los egresados Para ayudar a estudiantes provenientes de liceos públicos De los alrededores, específicamente de las zonas de Huacara y Valencia Para que pudieran cursar estudios en la UNITEC Si tuviese que volver a estudiar Volvería a estudiar en la UNITEC Volvería a estudiar mi carrera Es nuestra cédula de identidad Es parte de nuestra identidad Cada vez que tú vas a decir A un trabajo, a un sitio, ¿de dónde vengo? Bueno, Universidad Tecnológica del Centro Son muchas las razones para sentirnos orgullosos Por lo aprendido en estas tres décadas Capital humano Experiencia Expansión El capital relacional Y nuevos proyectos, entre otros Que se unen a nuestra alegría en estos 30 años Que sea por un nuevo sueño El juramento que terminamos de pronunciar Gracias por ser gente de reto Gracias por ser gente UNITEC Muchísimas gracias Nos sentimos bien contentos Ya bien compartido con ustedes En este, los primeros 30 años de la UNITEC Los esperamos en los próximos 30 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.